está hablando de que se va a dedicar una canción a una gente aquí no sabemos cómo yo no quiero verme involucrado en esta de los pingüinos que la dedicada dedicatoria de camila hace el pinto que quiso venderle hielo a los pingüinos cuando él llamó por cámara vieron playa ustedes señores nosotros hicimos un comentario sobre la muerte de chantal jiménez y sigue surgiendo ha sido tendencia lamentablemente esta joven después de su muerte por parte de su pareja que también se quitó la vida desgraciadamente porque tenía que dejarse la vida para nosotros y meterle 30 o 40 años indignación de mani ortiz sobre el caso de chantal jiménez vamos a ver la declaración este caballero ahora mismo está viral no sé si eso era lo que él quería pero es muy desagradable ver que un comunicador que se exprese de esta manera de una difunta yo pienso que debe haber una consecuencia que traiga este comentario de este mani ortiz nunca lo había visto seguro tiene su programa en las redes pero yo creo que para usted buscar un sonido debe ser por su talento el talento de usted impulsa su programa impulsa su blog impulsa su vídeo pero no con una persona que ya está muerta eso es muy desagradable no se le ve ningún chiste si esa manera no sea homosexual si es lo que sea no le quedó bien al caballero mani ortiz hacer este comentario de esta persona chantal jiménez no importa lo que ella era aquí lo que estamos debatiendo que no se le puede quitar por ningún motivo la vida a nadie y a una mujer menos si usted no por razones sentimentales usted no puede estar como dijimos ayer con una persona usted debe buscar ayuda psicológica o ayuda en su casa o la familia o algo este caballero debe no sé si espectáculo público no sé si parte de la familia de chantal no sé quién pero deben sancionarlo de alguna manera y no que venga con un vídeo ahorita pidiendo disculpas porque todo el mundo lo va a seguir ahora y está viral pues eso era lo que él quería y lo consiguió pero de qué manera acabando una joven que ha consternado la muerte de ella ha consternado el país entero no entiende entonces lo que necesidad hay de usted alimentar como como esa mala vibra haciendo esos comentarios no se debe no debe hacer eso usted quiere servir algo bueno muestre su talento que si usted gusta si usted cayó en gracia usted va a servir al que va a ser un influencer pero qué es lo que usted influye el odio llamando a esta difunta chapeadora ella puede ser lo que sea pero ya ella murió usted debe respetar como hombre porque usted nació de una mujer no fue artificial usted nació de una mujer usted debe pensar en su madre antes de ofender cualquier cualquier persona cualquier mujer entonces qué es lo que estamos pagando con todo esto loco ahora mismo en las redes sociales dirá valga lima qué es lo que estamos pagando que todo todo el que quiere sentarse ahí hablar pluma de burro se sienta y se hace virar porque el otro que lo está entrevistando inmediatamente tenía que ponerle apuntos sobre él ahí porque si viene aquí un hombre o sea quien sea hablar más de una difunta no vea y aguántese que esto no es para él le apagamos el micrófono de una vez pero aquí lo importante es ese viral que todo el mundo habla ahora están hablando de él pero yo quiero que los organismos que están pendientes a lo que es la tv de censurar que censuran una canción que censuran deben censurar a este caballero familia de chantal hacerle un llamado o citarlo a una conciliación de que él tiene que respetar en la memoria de esta joven que se fue a destiempo por parte de un poco hombre por parte de un frustrado que nunca ha tenido mujeres y quiere que estén con él a la fuerza está bien que hay muchos comentarios de cosas que ella le hacía a él que no estaban bien pero si usted ve que no le está yendo bien con su pareja usted se siente usado o se siente burlado de alguna manera eso es una señal y caballero de que no quieren estar con usted si ella usa un cariño con una persona usted descubrió eso también hay muchos hombres que le gusta buscar y el que busca encuentra los teléfonos son privados está bien que hay una relación pero antes de usted entrar esa relación que lo hablamos ayer aquí usted debe encontrarle la maña y debe también mostrar confianza si usted le da la confianza como dijo un comentario de doctor nastra de tú y yo somos pareja y yo te doy dinero mira camila aunque tú no lo necesite tú vas a salir va para el cine con aislen a mirar el cinco mil pesos yo te tengo la confianza de que tú salgas para el cine pero tú llegaste al cine al otro día no me salga escondido cuando yo voy para el salón y te hallaron un bar como estaba hablando el doctor nastra y que te llame fulana en esto mira ahí está camila está en el baile en el baile fulano sabiendo que fulano te enamorado de ella tú entiendes son cosas que yo me voy a molestar y al tú llegar a la casa acá fulana pero yo te doy la confianza a ti claro está está mal por camila de que haga eso entonces las mujeres deben pensar bien para hacer las cosas que de cualquier yagua sale tremendo la crán usted ve ese ni un arete tenía ni era bebedor porque si no fue borracho que la mató no un tipo tranquilo bajo perfil sin tatuaje sin cabello largo porque aquí todo el mundo quiere ponerse loco con un tatuaje con un arete no tenía ni arete ni tenía tatuaje ni cabello largo y la mató entonces tanto el hombre como la mujer ayer yo acabé el hombre hoy vamos a concientizar a la mujer a la jovencita bonita hermosa que están subiendo ahora que creen que haciéndole coro por dinero a un hombre va a encontrar su felicidad y están buscando la desgracia no entienden si usted le cogió dinero a una persona que no quiere que no le gusta no se lo coja por más necesidad que usted tenga busca un trabajo usted sabe lo bonito que es que usted salga con su novia yo tengo con una novia y salgan a comer un restaurante son cinco mil pesos no papi toma dos mil es más también toma por esto es la mujer de mis sueños que no me explota lo mío pero hay mujeres jovencitas de 20 21 años que están subiendo ahora que están bonitísima un cuerpazo que salen con un hombre a conocer si llevan tres más tres amigas más entonces le dan a un wiki le dan a una una champaña entonces cuando el tipo sale de ahí lo que quiere que le den lo de él porque usted abusó conozca primero ese tipo mira no está bien vamos a conocernos antes de salir a cenar vamos a hablar vamos a conversar tranquilo la perrería está pero su perrería úselo ya cuando usted esté con él ya cuando se sienta en confianza pero no demuestra que es el interés del dinero porque inmediatamente a un sugar daddy así que le dicen usted le demuestra interés a no compramos una pasola de la que ella tiene el tipo va a sacar su pasola a ver porque le gusta su mujer y tiene la posibilidad de comprar esa pasola está bien entonces usted no la han tocado todavía porque tiene una pasola de 100 mil pesos y usted todavía usted no le da un besito a él entonces cuando él viene y manda un mensaje o una imagen media caliente ay pero tú si eres fresco yo no soy así ah pues tú eres así para coger la pasola de 100 mil ustedes saben dónde vienen esos 100 mil pesos entonces hay otra fórmula para yo terminar el tema ahí mismo que es la mujer que está bonitísima que está hecha que o natural bonitísima que tiene su novio rico que tiene su marido rico pero tiene el del barrio ahí está el error entonces el del barrio tú lo que le estás metiendo la cabeza a él que por su condición que no puede darle lo que tú necesitas como dice la carta de esa villalona que no la leímos ayer pero vamos a leerla ahorita un ratico entonces el del barrio lo que vive maquinando cada vez que se da un trago amargado estilo el men y tú gozando y ver las historias que tú te puntacana ah no mi amor yo me voy tres días de semana santa para puntacana y el tipo del barrio lo que esté frustrado que no puede porque se aman se quieren muchísimo supuestamente o él esté enamorado de ella y en la cama el que le guste del barrio a ella satisfacción sexual entonces ahí que viene la desgracia ya cuando ella quiere quitarse que se va a casar con el sugar daddy ya quiere sacar inmediatamente de un día para otro el sentimiento del muchacho del barrio entonces ahí viene el diablo con su poder porque la gente te equivocaba que el diablo tiene su poder entonces mente vaga el tipo en bebida en el coro siempre aparece uno que le dice a él pero fulana te suelto en banda y está con fulano con una jipeta una cheroqui entonces mujeres aprende que te están matando todos los días golpe golpe muerte entonces debemos las jovencitas educarse sentimentalmente emocionalmente el destino está ahí Dios le tiene a usted lo suyo pero póngase la pila no le busque problema a nadie que si usted se muere la mamá suya no tiene vida aquel hombre que le levantó la mano inmediatamente murió ahí mismo usted me va a dar el golpe inmediatamente murió si le dio un trompón alante de la gente ya no ya me mudo del pueblo ya usted no quiero nada porque usted me dio golpe eso es lo que nosotros debemos entender y estamos dejando que el tiempo pase se están matando uno con otro con esto le pongo fin al tema y Villalona si estamos ready después de la opinión de los muchachos vamos a mostrar la nota de voz del asesino de Chantal que andan en las redes después de la opinión de ustedes yo como mujer estoy de acuerdo en todo lo que tú comentabas porque siempre hay que ver las dos caras de la moneda en el caso de la opinión del comentario de este señor como mencionaba Néstor me la encuentro muy fuera del lugar ya que no es bueno usted está mencionando ni catalogando personas ya luego que han fallecido si por cosas de la vida ella era de esa manera no es el momento de usted sacar esas cosas a la luz como estaba mencionado Néstor de que en su pasado ella hacía cosas o él también de que como muchos comentan ah ya solo busco eso esto y lo otro no es el momento de hacerlo hay que respetar tanto la memoria de ella como también de los familiares yo vi todos los videos a ella yo la empecé a ver fue en Carlos Durán cuando Carlos Durán empezó a hacer contenido con mujeres de citas a ciegas y cosas así entonces según lo que yo veía en audio y cosas que están comentando ella tenía un tiempo con esta persona y no sé dicen la mala lengua en los videos que hay en las redes sociales no lo digo yo de que supuestamente él tenía familia o sea él tenía esposa e hijos supuestamente entonces vamos a decir que ella era su embulle y ella lo sabía entonces no sé si era que supuestamente él iba a dejar a su esposa que tenía se iba a estar con ella pero que ella ya estaba interesada en otra persona entonces ahí vinieron los problemas los inconvenientes las discusiones entonces una de esas discusiones fue en la que se ha comentado mucho de que él le cayó a tiro una primera discusión que tuvieron que ahí fue donde ella puso la querella entonces ahí fue donde él se arrepintió le vendió villas y castillas al padre de ella diciéndole de que él no lo volvía a hacer que él lo entendiera que sí que él estaba celoso de eso lo otro de lo que se enteró de lo que le dijeron y él y el padre tenemos una llamada hello buenas hello si buenas buenas me escuchan si si adelante bueno es mao que le habla honorable buena tarde bueno adelante mao liberato director de deporte adelante hermano con referencia con referencia al comentario que tú haces yo tengo cuatro hijas hembra y cuatro varones oye bien yo considero que donde está la clave de que se disminuyan estos actos que se están viendo es en la familia es en la familia porque yo te aseguro a ti que quizá no tengas razón pero mis hijas la educación que yo le he dado en la casa la educación que yo le he dado en la casa para que casos como esa esa de esa de esa periódica o comunicadora no se vean no se vean porque se vio muy feo y yo como hombre te digo y le doy un consejo a la juventud que si se buscan las estadísticas cuántas mujeres hay para cada hombre no hay necesidad de tocar una mujer porque te haya pegado aquello que te conté no lo hay porque más para adelante vive gente esa que se fue con el ejemplo que tú pusiste que el amiguito le consiguió una pastola no 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 eso está en la educación que esa joven tenga porque esa niña que está al lado tuyo no haría una cosa así eso es así que lo puedo yo asegurar esta que está ahí no lo hace porque tiene educación familiar que es lo que conlleva que los a que la vista no se te vaya con el dinero de otro y ustedes tienen un comentario muy afectado y yo lo felicito por tu programa sabes que te voy a quitar 20 segundos no llamo pero eres mi regidor gracias gracias hermano ahí está el director de deporte Mau Liberato que es un ejemplo de San Francisco de Macorís y del sector Pueblo Nuevo que siempre vive dándole consejo a la juventud ese ha sido el dato de nuestro amigo Mau y es la verdad cuando usted le inculca los valores a sus hijos conmigo dicen que yo soy complicado con los hijos míos porque lo último que me daba era con un tubo ya cuando yo estaba cogiendo tú ves yo nunca llevo una bicicleta y que prestaba en mi casa es más a las 12 el día yo nunca nadie puede decir que yo estaba en la calle porque a las 12 no se visita nadie claro claro no tú sabes que una situación que siempre se ha hablado de eso de la violencia de género ese tipo de cosas de personas que a veces adquieren un derecho por la razón de verdad de pasar algo adelante de dinero mayormente siempre las mujeres algunas están buscando los materiales en los hombres he visto en muchas situaciones donde hay mujeres que le dicen a otra pero suelta ese hombre porque ese hombre no te está dando nada tú me entiendes búscate uno que por lo menos te dé algo entonces están tan mal informando a las mujeres que quizás tienen un hombre que está creciendo junto con ella está haciendo la cosa no tiene para darle en el momento pero quizás en un futuro ese hombre pueda progresar y ese tipo de cosas entonces hay mujeres que siempre están con esas cizañas porque tú tienes que buscarte uno que te dé que te pague el apartamento que te dé para el salón mira ni te daría para el salón ¿me entiendes? cuando la vamos buscando a la persona que está con esa persona que quizás no le da para el salón está bien porque ella quizás se puede costear ella no necesita eso entonces muchas veces hay mujeres que mal informan a otras mujeres o sea eso se ve entre ellas porque hay manas porque si dicen manas manas pero ni para el salón te da ahí ay no así no o sea no es necesario que un hombre te tenga que estar pagando si no pueden en el momento hay mujeres que entienden esa parte de los hombres que no pueden hay mujeres que se costean todo su cosa y un día el hombre le pasa algo le regala algo y se sienten bien pero hay otro hay otro tipo de mujeres venenosas que quieren que quieren que obligado el amiga esté con un tipo que le dé de todo y que estamos builadas y que cuando nos juntemos en amistad estamos volando de eso no porque fulano me dio tanto el fin de semana tú sabes me compro un perrito o ese tipo de cosas no eso no es vida eso no es vida ese es un punto clave el que tú dices de mal informando hay una tú ves todos tú ves todos esos podcast que están subiendo desde así tipo Carlos Durán mucho de esa edad hay una gran cantidad de mujeres que tú la ves diciendo no porque el hombre tiene que darte para esto o sea y una gran cantidad una gran población masiva de mujeres de chicas que van subiendo como me dice la Vanessa que se dejan llevar o sea que el que no me dé o sea yo con mi carita linda tengo que sentarme que el tigre me diga a mí tú me tienes que dar tanto hay mucha falta de amor propio de la mujer y usted sabe trabajar y buscarse lo suyo y está dependiendo usted no tiene que depender de un hombre usted en su casa hasta una cierta edad usted depende de los papás de usted pero cuando usted ya es independiente usted tiene cierta edad que usted ya está profesional que usted trabaja ya usted tiene que ser para delante de usted incluso estando con su pareja usted tiene que buscarse lo suyo usted no depender del otro le da entonces el hombre exige porque el hombre cuando da por presión tú tienes que darme entonces el hombre exige con presión tú tienes que darme porque yo estoy pasando lo mío hay que educar entonces pero cuando ya la mujer es autodidacta en el sentido de costearse todo de autónoma independiente la mujer es la que puede decidir cuando entre cuando entregar la parte del cuerpo ese tipo de cosas porque es que cuando cuando ya una chamaquita está con esa presión al hombro tú tienes que darme para esto entonces ya el hombre está dando pero el hombre se está motivando ya no yo ir para allá cuando es no hay también yo quería destacar la otra cara como mencionaban eso usted tiene que saber con quién usted está conocerle del día uno esto no es que te he conocido ya tú y yo de aquí para allá tú de mí te lo doy todo no usted tiene que estar con quién usted está desde la primera señal usted lo corta y de una vez no me digan que yo uno nunca termina de conocer una persona por las 5, 6, 7 años uno nunca termina de conocer una persona tenemos ready así es tenemos ready la nota de voz vamos a escuchar ahí un pedacito de ella porque soy extensa pero vamos a colocar un poco aquí en el programa vamos a ver claro fue lo mismo yo le dije a ella cuando yo fui para allá yo no fui en son de hacerle nada yo incluso entré sin la pistola y sin nada yo entré sin nada yo entré a hablar fue con ella y yo le dije dime la verdad que no que soy un muchacho del voleibol yo le digo así a todo el mundo del voleibol bebé y que si yo que si yo cuándo eso es lo que me da pique y todavía 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 está diciendo ella y que no que ya no estaba pegando cuernos y yo por ese descaro es que no quiero dar mi brazo a torcer y no le voy a dar nada no le voy a devolver nada yo no tengo que devolverle nada a ella que se cuide que haga lo que ella quiera y no no confunda que yo estoy de que dolido de que por amor y cosas porque como te dije ayer a ti yo prefiero morirme que volver con ella ella sacó el dinero el dinero sacó 30 mil pesos sacó diablo diablo ella lo que está perdida ahora al día está perdida ella ya 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 me dijo ya dije que a mí que le devuelva todo si yo le devuelvo todo si yo le devuelvo todo diré que ya que ya va a dejar eso así así que no deja eso así no te preocupes óyeme que yo lo voy a resolver tú sabes que que me está matando más a mí que que todo eso que me está consumiendo por dentro es que ustedes tenían la razón y mami tenía la razón eso mira eso me me está consumiendo de una manera porque yo puse la mano en el fuego por ella o quizás tal vez en el momento que yo la puse en el fuego ella estaba para mí quizás no así era y después la gente cambia con el con el camino pero al final del día terminó siendo todo lo que mami dijo que iba a ser y lo que ustedes también pensaban que yo iba a ser y yo fui de maricón ahí está parte porque es muy largo tiene seis y pico minutos y y en televisión no rinde mucho el tiempo si el portal teleno estará completo para que usted lo escuche bien al escuchar este joven es una frustración totalmente que él tiene porque él obsesión obsesionado no tiene otro norte me parece que fue a una hermana que le mandó esto una hermana entonces usted como familia debe aconsejar aconsejar seguro lo aconsejaron pero él está que lo que a mí me mata en la forma de hablar se ve que que lo que quiere primero dice no porque yo quiero ya soltar eso después no porque sin ella se vuelve una cosa que ya eso es no quieren no pueden vivir sin ella no se enamoran por el mondongo como dicen sienten que su vida no puede seguir sino una obra que dame ella que está en su cabeza la gente tiene que tener mamá tienen que ir psicólogos los psicólogos como las mujeres porque lo que pasa en los dos casos los psicólogos no no es de loco no no no